No fingas que no vas a vivirme, sabes que lo harás No dejes que el orgullo se lo lleve todo Conozco esa vida y sé que ahora puedo pasar Dejemos las excusas que nos llevan a nada Acércame tus manos, mira quien te habla Este es mi corazón No puede la noción de verte aquí, aquí, aquí Tal vez lo nuestro no tenga remedio Se convierta en un misterio que no acierta a resolver ¿Quién sabe lo que la vida te da? ¿Dónde se guarda esa vida que no pretendo devolver? En el tren no supimos cómo hacerlo, viva mía Hicimos del invierno una costumbre Le entregamos el dedo al crimenero que tú no, ni tú, ni yo Fuimos inmunes y queremos acercarnos cada día Atracar tantos de fingir indiferencias Permitimos la malicia, estamos loco y nos conformamos con un tan moco Vuelvemos a lo dije Los letales y la ausencia Que a la ruta volante de leyendas sin motivos La cara me revuelve con violencia a las parejas Como si quisiera más Tal vez lo nuestro no tenga remedio Se convierta en un misterio que no acierta a resolverse No supimos cómo hacerlo, viva mía Hicimos del invierno una costumbre Entrecamos el dedo y el libre acuerdo que cruzó, ni tú, ni yo Fuimos inmunes y queremos acercarnos cada día Atracantarnos de fingir indiferencias Permitimos la malicia, estamos loco y nos conformamos con un tan moco No fingas que no vas a oírme, sabes que lo harás No dices que el orgullo se lo lleve todo